Buenas, hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy os voy a enseñar la semilla del cañamón, que me habréis visto sellar mixtura con ella, pero os voy a enseñar por qué, cuándo se utiliza y por qué. Estas son las propiedades que tiene el cañamón. Esto es un libro que tengo yo de todas las semillas para que vale y para que se utiliza. Yo lo utilizo mucho, sobre todo en invierno. Tenemos aquí, miramos, grasas y las calorías, que es lo importante, de vitamina no tiene nada, pero que nos tenemos que centrar en las grasas y las calorías. Solo, solo, lo utilizo en la hembra. En la hembra, utilizo la marca Vinci. Es muy, muy buena. Siempre recomiendo yo Vinci, yo utilizo Vinci o Prova. Muy buena. ¿Qué propiedades tiene el cañamón con los canarios? Cuando llega, termina ya la época de concurso, que es a finales de diciembre hasta febrero, lo que tenemos que es darle una poca de grasa a las canarias. ¿Cómo lo utilizo? Pues las mismas mixturas, lo que les hago, les proporciono de la mixtura un 15% de cañamón, de la mixtura normal que compramos, como, como esta, mixtura Vinci. ¿Lo ves? Y le proporciono un 15% de cañamón. Un 15, un 20, más o menos. Un 20 sería mucho, un 15%. ¿Para qué lo hago eso? Lo que quiero es que la pájara se ponga gorda. No el macho, solo la hembra. ¿Por qué quiero que se ponga gorda? En la época cuando ponen los huevos, incuba los huevos, gasta muchas calorías incubando los huevos y se queda muy delgada. Y si lo vamos a poner entre dos y tres puestas, más todavía. Y lo que nos interesa es tener un poco la pájara gorda. Y con esto lo utilizamos, la engorda y es muy bueno. También lo que tiene las propiedades es quencela. Quencela también limpia la canaria, la misma que la pone gorda. Así que yo la utilizo desde enero y febrero. La utilizo mucho, 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 mucho. Cuando termine ya la semana que viene, porque en mi curso empiezo toda la pájara a añadirle que me amoco. A todos, a los machos no. A los machos, no, esto no se lo echa a los machos porque lo que interesa es un macho delgado y una pájara gorda para que aguante buenas las puestas. Y esta es, esta es la semilla del cañamón, para que lo veamos por aquí. Y es muy buena. Yo siempre recomiendo tener una bolsita a mano que viene muy bien, pone las pájaras muy gordas y muy sanas. Y la composición para que lo sepa que es la composición que tiene. El cañamón. De calorías, lo que nos interesa es la grasa y las calorías que también se convierten después en grasa. Por eso para mí es un alimento solo utilizo en las hembras. Y los machos que los tengo ahí, no, no utilizo nada. Todavía estamos escuchando a los canarios. Que ya mañana es su último concurso y ya termino. Que lo subí en los vídeos. Pues bueno, hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de los timbrados. Hasta luego.